Quiero dedicar este rap a todos esos gorilaos for life Yeah, ey, sácate la verga, te la voy a chupar Quiero huevos en mi cara, por favor dame, agárrame a sentones Por favor, ponme de rodillas, te la voy a mamar Te la voy a mamar hasta que te salga leche Toda tu lechita en mi cara, yeah, yeah, yeah Tu leche, wow, también quiero lamerte El espacio entre los huevos y el culo, yeah Siéntate en mi cara, aunque tengas pelos, yeah Y, y, bésame con tu, con tu barba Quiero besos de barba, papi, abrázame, abrázame, yeah, yeah, yeah Ok, yeah, yeah, quiero, quiero mamarte el pito Necesito mamar, verga, no he mamado pito en diez días Ocupo mi dosis de pito, yeah, yeah, yeah Denme pito, 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 yeah, yeah, yeah A mi me agarran, y me, y me alzan, y me cogen, yeah, yeah Quiero se, quiero ver ese semen en el aire Quiero, quiero ver a todo, quiero ver esas vergas peludas en mi cara, yeah Denme, tiran, tiranme, ven, tiranme tu semen en mi carita, yeah, yeah, que tal A ver, es más, mira, con otro beat, con otro beat Ey, 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 cabrón Ya no te quedas semen, porque me lo echaste en la cara, yeah También quiero que me caigues en el pecho, yeah Y que me escupas, agarrame del cuello y méteme la verga Me pondré, me pondré en cuatro, porque, porque soy puta Mi papá me pegaba de niño, yeah Y me, no, no, bueno, solo lo quiero compartir Porque es muy personal, pero hacía cosas malas, yeah Tu, tu papá, tu papá me cogía en la noche Oh, oh A ver, a ver, a ver, ok, ok A mi también me sale así A mi también me sale así No, 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 no No, 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 no